Hola mi gente, Rosa de YouTube, saludos y Domingo Familiar con la Copa de Palavita con la Fanny saludos Dani Kevin saludos Ankel saludos 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 hola hola saluditos a todos bendiciones, buen domingo y excelente fin de semana un patrullazo un patrullazo ahi están los saludos de la familia que se va saludos, gracias aquí viene un especial un especial Kevin, que me quieras mandar aquí viene un especial saludos saludos y a mi hermano y a mi hermano y a mi hermano a mi hermano yeah bueno un saludazo para Vivian Rivera de madrina, saludos y para Maggie y Flor para todos los que nos tienen conectados gracias, ayudotes pasala bonito así fue yo échale mi toro nos vemos y se hacen un saludo al un saludo a mi hermano a mi hermano un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! A su años que no baila el muñeco y a su viejo A su años que no baila el muñeco y a su viejo A su años que no baila el muñeco y a su viejo ¡Sí, sí, sí! Decían que no había bailado el muñeco y mira dónde anda el viejón ¡Ese es mi bailarín! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos pues mi viejo hombre! ¡Está broso! ¡Vámonos! Siempre vuelvo bailando y bien vestiditos A partos moliados y bien pegaditos Todas las muchachas suspiran al verlo Y todas están por otra por bailar con él Una por una baila el muñeco Todas juntas al baile el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven Música ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Que rollo mi gente, saluditos, buenas noches Aquí ya son las más que nada, son las 10.28 de la noche Acabando de llegar a la casita Después de una larga tardeada Con diferentes grupos Muy padre, nos la pasamos No tengo familiares a gustos Ya por fin todo descalzando Mañana a seguir nuestras labores Que sigue Hola, hola, buenas noches Saluditos y bendiciones a todos Muy linda noche Mis mejores deseos para este Inicio de semana Sí, ya de pasar, hoy pasamos un día Muy largo ya en el centro Con los grupos bien suaves nos la pasamos Estuve maravilla Fanny, manda un saludo Fanny Saludos Fanny Saludos, saludos a mí, estamos comiendo Hola, saluditos y al igual bendiciones y saludos para todos Un fuerte abrazo Besos Besos Para las fanáticas, ¿a quién? Ahí para las fans Ahí para las fans Ahí las nenas Besos y para todos al igual Actores que nos han apoyado Y muchas gracias por el apoyo Ea, saluditos Ea Ea Saluditos Un saludito Besos para todas las fans Saludos Que ven ya con su pijama Bueno, despedimos hasta la mañana Que descanse toda la gente Saluditos Bendiciones, gente hermosa Adiós Ángel Adiós Adiós